Un increíble descubrimiento tuvo lugar en Chile, en la isla polinésica de Rapa Nui. En el año 2023 se realizó un gran hallazgo. Se trata del descubrimiento de un nuevo Moai, el cual es una estatua del tipo monolítica humanoide típica en la polinésica isla, lugar en el cual se encuentra el volcán Rano Raraku. Normalmente este volcán se encontraba en su interior lleno de agua de lluvias, pero debido al cambio climático, éste fue secándose y finalmente dejando ver un nuevo Moai. El hallazgo fue rápidamente abordado por los expertos y fue catalogado como un verdadero hito histórico para la isla de Rapa Nui. Sin lugar a dudas, un hallazgo bastante curioso y digno de ser mostrado.